COD Mobile es la apuesta de Tencent y Activision para dispositivos móviles Y ha entrado con todo para dejar una baranda de calidad bastante alta Antes de comenzar con la review de esta beta cerrada hay que dejar en claro ciertos aspectos COD Mobile ha sido desarrollado por Timmy Studio Un estudio de desarrollo de Tencent Games Al cual conocemos por haber sido los encargados en el desarrollo de Players No Battlegrounds Mobile versión Timmy Porque si, hay dos versiones móviles de PUBG La de Lightspeed Studio, la cual es la que todos conocemos y jugamos Y la versión de Timmy que no salió de Asia Pero aún así superaba la versión de Lightspeed en todos sus aspectos Luego de que se firmara el acuerdo entre Activision y Tencent Decidieron cancelar la versión de PUBG de Timmy Para que así este estudio se dedicase única y exclusivamente a Call of Duty Mobile Una muy buena decisión por parte de Tencent Ya que Timmy tiene la reputación de ser uno de los estudios con mejor optimización y calidad El juego no ha salido oficialmente Simplemente liberaron una beta cerrada La cual de cerrada no tiene nada Ya que cualquier persona con un VPN de India puede entrar Así que si quieres probarlo, el link del tutorial te lo dejo en la descripción Ahora sí, comencemos perras Vamos a deconstruir completamente este juego Y por supuesto tenemos que empezar hablando del tutorial La cual sin ningún respeto y con todo ánimo de ofenderme Parece una de las cosas más aburridas que he visto en todo el juego Entiendo que quieras enseñarle a los jugadores nuevos a jugar No todos tenemos la misma habilidad de aprender empíricamente Pero créanme que muchas personas no necesitan de un tutorial Así que por lo menos dame un botón para poder saltarlo O yo que sé, el cartelito ese que pones al inicio ¿Qué tanta experiencia tienes jugando Call of Duty? Ahora pasamos al lobby, aquí contamos con 3 modos de juego Modos zombie, multiplayer y barrel royale Si, al final tendremos barrel royale De momento solamente está disponible al multiplayer Así que me centraré en ese modo La tienda parece de un juego genérico creado en Unity Los colores no combinan entre sí Y ese gris que tiene de fondo, tío ¿Y a quién contrataron para hacer esta mierda? Al barrel pass de momento no le he visto nada malo Tiene muy buen contenido y me parece bastante bien Y cuando logre superar el nivel 100 Seguirán dando monedas hasta el nivel 300 Camuflajes de armas Esto es solamente el inicio Será la manera en que Tencent recoja dinero Y por supuesto en cada actualización irán añadiendo aún más camuflajes Y ya que estamos hablando de dinero Hay que comentar un aspecto muy importante ¿Cómo le va con el pay to win a este juego? Pues nuestro perfil va subiendo de nivel Conforme vayamos subiendo iremos desbloqueando rachas, armas, perks Si vemos aquí nos dan un arma nivel 100 La cual es la Type 25 Para poder desbloquearla necesitamos de mucho esfuerzo O simplemente vamos a la tienda, compramos un skin de esa arma Y se desbloqueará junto con el arma Ok, sé que eso sonó un poco agresivo de mi parte Pero voy a meter las manos al fuego Muy probablemente no sea así en la versión final Y aquí en la venta cerrada lo han hecho aposta Para que la gente pueda testear por supuesto el skin Porque nadie va a subir a nivel 100 En el multiplayer tenemos 3 opciones Las partidas normales de toda la vida En la cual contamos un total de 7 modos de juego Y por supuesto 8 mapas Luego tenemos las partidas de modo ranked Donde podremos ir subiendo de división Aquí no podemos elegir el mapa y el único modo de juego disponible es Team Deathmatch Y por último tenemos las partidas privadas Que podemos modificar como nosotros queramos Para jugar con amigos Muy bonita la charla y todo Pero es hora de comentar el gameplay Las texturas de los mapas no me parecen malas Pero parece como si en el estudio de ti me hubieran dicho Juanito tú te encargas de hacer esto Pero tú te encargas de hacer esta otra mierda de acá Y al final lo juntamos todo a la verga Y que salga lo que Dios quiera Es por eso por lo que si se percatan Hay mapas que están mejores construidos que otros En el jacket vemos todos los botones finamente modelados Las sombras, las texturas, todo está muy bonito Pero luego vemos esto y tú piensas que es el mismo juego Y es aquí donde notamos que el juego ha recibido fuertes dongres Inclusive con las betas pasadas se nota que este es inferior gráficamente Pero para hablar de eso Tengo aquí a alguien que va a profundizar un poco más en ese tema Hecti compañero Instruyeme un poco aquí por qué ese dongres Sí, la verdad es que sí se nota un cambio sustancial En lo que a gráficos se refiere Al menos con este cambio de motor tan drástico Cambiando de Unreal Engine 4 a la última versión de Unity Sinceramente se nota sobre todo en el tema de las sombras Se notan las texturas Y donde más se nota realmente Es en la iluminación de los escenarios Y de los mapas en general Entonces este cambio No creo que sea un cambio para bien Pero bueno, sí que es un cambio Que hace que funcionen más dispositivos No sé si realmente esto será bueno a la larga No sé si parchearán el juego Y luego mejorarán los gráficos Pero hasta ahora es lo que sabemos Ahora pasamos al tema de las armas Ya que hay un dato muy curioso Bueno, no es importante para el desarrollo de la trama Pero aún así vale la pena saberlo Ya que las balas interactúan Dependiendo de la superficie donde disparemos Es algo que quizás a muchas personas no les llame la atención Pero estos pequeños detalles Son los que me gustan de los juegos Obviamente en una consola no tendría mucho sentido Ya que estás acostumbrado a esto Pero siendo un juego de móvil bastante bien El tema de la forma de apuntar el juego Es algo gracioso Pero al mismo tiempo hay que explicarlo bastante bien Tenemos tres formas de apuntado Está la forma básica Que es la forma medio automática Yo la llamo la forma noob Pero realmente sin serlo Porque tiene como una especie de delay al disparar Sí que es cierto que apunta automáticamente Cuando simplemente apuntas hacia el enemigo Y ya dispara, es automático Pero tarda como un segundo más en disparar al enemigo Ese segundo puede significar la victoria Entre el enemigo que está jugando Con la otra forma de control Que voy a comentar a continuación A tu victoria Que sí que es cierto que ahora vamos a pasar a esa forma de control Porque esa es la mejor La mejor forma de control La que tenemos en juegos como Stand Off 2 Son la forma básica de jugar con dedos Apuntas con un dedo Disparas con un dedo Dejas de apuntar con un dedo Es la forma avanzada Entre comillas De jugar Pero también es cierto que si se te da mal Apuntar y disparar A dos dedos Tienes la forma de Apunto automático Y disparo O sea, si tú mantienes el botón De disparar Automáticamente apunta Y después dispara De una forma bastante rápida Así que es cierto que esto Te quita visión Y al mismo tiempo No es bueno Pero si no eres un jugador tan experimentado Te va a venir perfectamente Ya va siendo hora de hablar del equipo Y de las rachas Ya que ¿Qué sería un hot sin estas? Primero tenemos las rachas Que se desbloquean por nivel Para usarla Ocupamos tener una cantidad de puntos En la partida Todo esto sin morir Entre más difícil de conseguir Más poderosa será Sé que a lo mejor A muchos les gustaría ver más rachas Pero algo que está más que claro Es que con las actualizaciones Irán añadiendo más Ahora vamos al terror de muchos Que es la personalización del personaje Primero tenemos un arma principal La cual podemos ir stackeando de nivel Cada vez que subamos un nivel Nos irá añadiendo más complementos Estos niveles se pueden subir O jugando con el arma O utilizando los tickets de experiencia Aquí sí que no estoy en nada de acuerdo Con el equipo de desarrollo Ya que quien pague Podrá desbloquear los componentes El arma mucho más rápido Obviamente teniendo más ventaja aún Las armas secundarias Que son cuchillos Lanzagranadas Pistolas Los soldados A los cuales podemos modificar Con mochilas A skin de ropa O cascos Ahora pasamos a las habilidades de operador Esta vendida Siendo tu habilidad especial Conforme vaya avanzando la partida Él irá subiendo solo Por más que lo intentase Desconozca completamente Si matando a otros jugadores Te sube más rápido Pero cuando se complete Podremos utilizar la habilidad Que tengamos equipada Y sea quien sea Que esté cerca de nosotros Ya valió pito Granadas Granadas tácticas Perks No tengo que explicar eso realmente También podemos modificar La equipación del equipo Battle Royale Pero como aún no lo tenemos No entraré en detalles Ya llegados a este punto Y explicado Todo lo que teníamos que saber De Call of Duty Mobile La pregunta aquí sería ¿Qué me ha parecido la beta? El tema del ping es entendible Porque los servidores Están en India Por lo que al ver muchos gameplays De otros usuarios Se darán cuenta que hay mucho lag Pese a que el ping que muestra Es otro Así que tienen que arreglar Ese pequeño bug ahí Luego la fluidez del juego ¿Qué diferencia Call of Duty De otros third person shooters? La manera en que te mueves La fluidez Los combates frenéticos Y creo que en este punto Timmy ha entendido completamente Lastimosamente luego de testearlo en directo Nos dimos cuenta Que no era compatible con Gamepad Si no lo hicieran con PUBG Dudo mucho que lo vayan a hacer Con Call of Duty Ahora bien ¿Qué esperamos de la fecha de salida? Ya que vuelvo a repetirlo Esto es una beta La verdad es que esto conecta mucho Con lo que estaba pasando Con el tema del cambio de motor Estos retrasos También creo que se deben A lo mismo ¿No? Al cambio de motor Sobre todo el tema De que ya está siendo retrasado Tres veces Se habían estipulado Tres fechas diferentes Y ahora mismo estamos Que se acerca junio Y no tenemos el juego Y no tenemos el juego disponible Para jugar directamente Pero tenemos el E3 Ahí cerca a la vuelta De la esquina Y creo que esa sería La fecha exacta Donde por fin dirán El momento en el que se lance El juego El tema del E3 Es más importante De lo que creemos Debido a que realmente Nos van a soltar Esa información Que no tenemos Sobre lo que queremos saber Del juego Actualmente estamos jugando Una alfa Gracias a una VPN En India Al menos hasta el día de hoy Que está grabado este vídeo Pero realmente ¿Qué información tenemos? Si que es cierto Que tienen que salir más mapas Si que es cierto Que tienen que quitar Muchos bugs Que actualmente tenemos Si que es cierto Que falta mucha información Sobre los precios Del Battle Pass Y demás cosas Porque realmente Tú entras al juego Y no tienes precios Y yo creo que va a ser aquí Donde nos van a resolver todo Y sobre todo Nos van a dar la fecha final Aquellas personas Que no lograron jugar la beta No se preocupe Cuando salgan globalmente Van a reiniciar todo Así que si tu móvil No es compatible Aún tienes tiempo De comprar de otro Ya ha finalizado el vídeo Tengo una cosita más Que decirles Primero respiren Cálmense Sé que es algo bastante fuerte Así que vamos 3, 2, 1 Ahora Este sábado 25 de mayo Haremos un directo colaborativo En mi canal Estarán Ezequias, Accionandro Y H Games Sacker, Pool Games Trasher Y Monster Les estaré dando información En los próximos días Así que si no me siguen En mi Twitter O mi Instagram Están en la descripción Les informo que va a estar Bien perrón Así que no se lo pueden perder Antes de que se olvidara Mencionarlo Esta beta pesa 3,30 GB Y tenemos que tomar en cuenta Que no tenemos Ni el modo zombie Ni el battle royale Así que lo más probable Es que necesitamos Espacio adicional Para poder descargarlo Si son inteligentes Van a sacarlo Solo con el multiplayer El modo zombie Y el battle royale Lo dejarán Para unas cuantas actualizaciones Después Ya que seamos sinceros Todo se va a centrar En el battle royale Si lo sacan al mismo tiempo En líneas generales Me ha parecido Que Timmy está haciendo Un buen trabajo Así que la verdad Merece mis felicitaciones En esta beta Que ha sido la primera Que he podido jugar Y bueno Yo creo que eso ha sido todo Así que Hectic Por favor Dilo tuyo Y recordad chicos Que en la descripción Tenéis mi canal Donde os podéis suscribir Para ver las novedades Y noticias Sobre Call of Duty Mobile Y por supuesto Suscribíos al canal de Xequia Si es que sois nuevos En este canal Dicho esto Yo soy Hectic Y nos vemos Hasta la próxima